La creación de una red hospitalaria universitaria es una larga de deuda, trabajo que venimos realizando desde las universidades nacionales para que los dos ministerios, el Ministerio de Educación de la Nación y el de Salud, acompañen el fortalecimiento, la jerarquización con recursos, con los programas nacionales en el ámbito de salud que puedan llegar a los hospitales universitarios. Y además esta red va a fortalecer, va a potenciar el gran trabajo asistencial que se viene desarrollando que ahora se le agregaría todo lo que es la actividad de investigación, de trabajo de red territorial y todo lo que es el acompañamiento, el recurso que necesitamos para el funcionamiento de los mismos. Nosotros esta red la celebramos profundamente entre la UBA, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Cuyo y la UNLAR y además celebramos que en el presupuesto del año que viene vamos a tener, después de mucho tiempo, vamos a recuperar el ítem de hospitales universitarios, que es un fondo de 1.800 millones que nos va a permitir también ser destinatarios de estos fondos para fortalecer y potenciar y jerarquizar todo el trabajo asistencial que en este contexto de COVID cobró gran notoriedad para la población.